La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el T-MEC, ya pasó al Senado. Manuel Bartlett, director de la CFE, no incurrió en ningún conflicto de interés o enriquecimiento ilícito, es lo que informó ayer la Secretaría de la Función Pública. Luego de todas las denuncias sobre sus empresas y propiedades, resulta que son de sus hijos y su novia. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga la triangulación de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y congela cuentas a Cárdenas Palomino. Alejandro Poiré, que fue secretario de Gobernación, dijo que en su administración no ocurrió ninguna transferencia de recursos de gobernación a cuentas de particulares. 3.000 personas fueron desalojadas en la colonia Santa Marta Catitla. Por un incendio en una subestación de la CFE, 10 personas resultaron intoxicadas y 3 lamentablemente murieron en incendios forestales allá en Australia, situación que se ha complicado por el calor. El Papa y el líder de la ONU, Antonio Guterres, grabaron un video juntos, denuncian las injusticias y las desigualdades, piden atenderlas, sobre todo, claro, en estas fechas navideñas. ¿Cómo que estás de Grinch, mi brody? Odio la Navidad. ¿Cómo que odias la Navidad? Si siempre te ha gustado. Aquí está el Pancho. Panchito, tu perrito es testigo de que sí te gusta la Navidad. Platícanos, pues, de los deportes, mi Dani, nada más que sin máscaras y no nos te voy a entender. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues, el América está listo para buscar el título de fútbol mexicano. No hacerlo sería un fracaso. Cristiano Ronaldo, 265, el salto descomunal que dio. Dicen estudios científicos que lo hace debido al ejercicio que ha realizado con los glúteos en el gimnasio, además de cuestiones genéticas. Sí, hay que hacer en el gimnasio mucho glúteo para brincar como Cristiano Ronaldo, salto descomunal. Julio César Chávez Jr. reaparece este sábado después de dos años de inactividad contra Daniel Jacob, una pelea de preparación solamente. Muchísimas gracias, mi Dani. Y gracias, Pancho, qué bien portado, qué perrito bien portado. Miren, lo va muy navideño. Hola, Pancho. Sí. Exacto, con sus renos y toda la cosa. Deseales una feliz Navidad, guapetón. Deseo, deseo feliz Navidad. ¿Eh? ¿No que ya le habías enseñado a hablar? Sí, ya, 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 ya. Felicidades a todos. ¡Pancho! Ya se va con su verdadero dueño. Gracias por prestarnos a tu perro. Qué buena onda. Dice que ya se va porque él tampoco está de vacaciones. ¿O sí? No, yo sí. ¡Ay, suertudo! Sí que me dio envidia. Gracias, felicidades. Bye.